Música A continuación compartiremos una estrategia para la enseñanza de la multiplicación usando una tablita ¿Cómo vamos a usar esta tablita? Primeramente sabemos que hay líneas horizontales y líneas verticales Entonces cuando decimos una multiplicación 5 vamos a contar primero a las horizontales Ya, 1, 2, 3, 4, 5 Entonces al llegar a 5 colocamos el hulito hasta donde llegamos con la 5 Ahora voy a trabajar con la tabla del 5 ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 4, por 6 Entonces en este caso vamos a multiplicarla por 3 Por 3, entonces vamos a contar 3 a las verticales 1, 2, 3 Y colocamos el hulito Se coloca el hulito hasta donde llegan las 3 de la vertical Luego lo que queda encerrado es el total Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 Por 3, entonces decimos 5, 10, 15 Este es el total lo que queda encerrado Ya me entienden O podemos hacerla así también con otra tabla Puede ser la del 8 Entonces como es la tabla del 8 contamos a las horizontales 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Colocamos el hulito hasta donde llegamos con el 8 Entonces vamos a traer con la tabla del 8 Ahora por cuánto lo vamos a multiplicar? En este caso puede ser por 4 o por 5 Vamos a multiplicarla por 5 Entonces contamos 5 en línea vertical Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Entonces para que no nos confundamos Colocamos el hulito hasta donde llegamos Y luego lo que queda encerrado es mi total de 8 por 5 Entonces podemos hacerlo a través de la suma La respuesta 8, 16, 24, 32, 40 Lo que dice que 8 por 5 da 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8